Hola, buenos días amigos. Hoy les voy a presentar este maravilloso mundo de las pirámides. En este caso, como pueden ver, tenemos la vista de la pirámide del Sol y de la Luna al fondo, aún cubierta con maleza en Teotihuacán, Estado de México, del 1995. Como pueden apreciar, está todo lleno de maleza y parece una montaña. Estaba olvidada esta pieza y la gente ya no se acordaba de eso. Bien, en muchos sentidos Teotihuacán es un sitio único. No solo fue una de las mayores aglomeraciones urbanas que conoció el periodo clásico de Mesoamérica, sino que en su tiempo llegó a ser la sexta ciudad más grande del mundo. Solo detrás del lugar como Constantinopla y Alejandría. Unas cuantas cifras dan cuenta de la dimensión y la complejidad que hicieron de este asentamiento el más importante e influyente de su época, que lo convirtieron en una urbe cuya presencia se deja sentir prácticamente por toda Mesoamérica del clásico y cuyo prestigio trascendió a ser siglos posteriores a su caída. En su apogeo entre 350 y 550 después de Cristo, Teotihuacán tenía una población de cerca de 100.000 habitantes. Para ese entonces, el área urbana alcanzaba 20 kilómetros cuadrados y contaba con cerca de 2.000 conjuntos domésticos, así como edificios domésticos, edificios populares. En cada uno de los cuales vivían entre 20 y 100 individuos, personas de distinto tamaño y de acuerdo con la población social y sus cubanos. O sea, eran diferentes edificios, diferentes dimensiones y de diferente capacidad. O sea, ya era muy organizada esta ciudad. Entonces, ese es todo, amigo. Pues reflexionen y ven la foto. Cómo se veía en 1895. Está totalmente olvidada. Y ya en el 2023 puede ver que ya de hace muchos años, ya varios años, se descubrió, se limpió y ya es un sitio arqueológico muy bonito, muy visitado. Buenos amigos, es todo. Espero que les guste esta pequeña reflexión. Y por favor, si gusta, denme un like. Y hasta la próxima. Bye bye.